La escritura es una casa de puertas y ventanas abiertas que brinda la posibilidad de entrar y salir cuando se desee. Es la representación gráfica de un idioma, la cual utilizarás para comunicarte a través de los signos trazados o grabados sobre el soporte tangible, el papel, o intangible, digital o electrónico. La escritura es la forma que fijamos mediante el conjunto de signos gráficos el lenguaje con el que hablamos. De esta manera nos comunicamos y transmitimos información. A partir de esto, te invitamos a que haga parte de este nuevo reto, la producción textual. Iniciarás con los géneros literarios. Se trata de jugar con la historia y su división. De esta manera tendrás una buena idea para empezar a escribir. Luego, trabajarás las tipologías textuales. Es un mundo de colores donde encontrarás la diversidad textual y la forma de clasificar los distintos textos. Como producto de la actuación lingüística, seguirás en el plano y así bordarás las categorías de análisis y con ellas podrás establecer varios conceptos importantes de secuencia dominante, la cohesión, la coherencia y el proceso de escritura y sus etapas. Te encontrarás con paralelismos y divergencias. No te preocupes. Esto suele suceder en los niveles de escritura. Recuerda que es un proceso personal. Cada uno lleva su ritmo. Por ello, y no menos importante, trabajarás la estructura argumentativa y las estrategias para potenciar la redacción en la escritura académica. Al final, te darás cuenta que sin pensarlo has reforzado habilidades de pensamiento como también la efectividad, la estructura espaciotemporal, sociocultural, entre otras, potenciando al máximo tus capacidades lingüísticas. La escritura se convertirá en la extensión y combinación perfecta entre el cuerpo y la mente. Vamos con toda. Bienvenido.